Dutarini, con Marcelo Comparini. ¿Qué es la conciencia? ¿Soy inconsciente? Voy a hablar con mi amigo, el profesor, el físico, el divulgador científico, el profe Roby. Ayúdame, profe. Gracias, profe, nuevamente por aparecer en forma mágica. Me llamaste con la mente. Sí, ayudarme a salir de dudas. Yo estaba hablando de la conciencia y hacía referencia incluso a otro profesor. ¿Tienes conciencia esto? Claro, porque se mezclan muchas cosas y me gustaría partir siempre por lo más básico. El ser humano tiene conciencia. Defíneme conciencia. Tratemos de definir un poquito lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque ahí podríamos hablar de dos términos. Uno tiene que ver con el cómo yo interpreto las cosas que ocurren a mi alrededor o dentro de mí. Por ejemplo, cuando tengo calor o cuando tengo sed. Ya, en el fondo... Que son sensaciones. La sensación. Y por otro lado está la conciencia, esa vocecita que te dice, eso es malo y eso es bueno. Ya, perfecto. Entonces, cuando uno piensa... Cuando tú estás dormido, por ejemplo, y te habla de... ¿Estaba consciente cuando llegaste? Si estás, claro, si estás atento, si estás percibiendo... Claro, eso tiene que ver con el área de las percepciones. Con el cómo te relacionas con el entorno, más que con esta percepción moral de lo que significa la conciencia. ¿Y todas las acepciones son aceptadas? Dentro de los conceptos, digámoslo, neuro, las definiciones son muy complejas. Entonces, no puede limitar uno qué es la conciencia y qué no, ya que tú puedes ir a conversar con otra persona, con un psicólogo, con un neurocirujano, y puede que te digan cosas que son diferentes. Ya, pero para entender bien, el ser humano, siempre se ha dicho, tiene, a diferencia de los animales, la posibilidad de autopercibirse. Fíjate que eso es un mito. No es así. Los animales también se autoperciben. No es el único. Aristóteles, dentro de esa escuela muy antigua, solía decir que el ser humano es el único animal con raciocinio, capaz de tener conciencia... De su unicidad. Claro, de que existe y de que puede separarse de la naturaleza en esto como el mundo de las ideas y el mundo de lo terrenal. Yo insisto, siempre hago gestos con las manos, porque así explico. Pero está perfecto. Así explico. Imagínense que estoy explicando con las manos, por favor. Entonces, él separaba esto y él pensaba que solo lo hacían los seres humanos. Pero en la actualidad, gracias a varias observaciones y principalmente observaciones, se ha demostrado que, por ejemplo, los elefantes o los cuervos son capaces de identificarse a sí mismos frente a un espejo, por ejemplo. Y saber que es él y no otro cuervo o otro elefante. Claro. Por ejemplo, los mismos elefantes... Y se miren y se dicen, ese colmillo yo sé de quién es. Qué bonita tu trompa al día de hoy. Ese tipo de... Porque reconozco mi trompa especial. Porque uno tiene que reconocérsela. Sí. Lo mismo que los elefantes entierran a sus muertos, por ejemplo. Que eso sabemos, se ha observado hace relativamente poco. Y eso en los animales no se había visto. Ya, pero es una rareza. Pero eso es también, y se ha revisado, es una forma de... Ahora bien, uno puede discutir que es una interpretación, ¿cierto? De decir que el elefante es consciente de que él existe, de que tiene una vida, de que el otro elefante la perdió, la vida termina, y que por lo tanto hay una especie de luto. De decir, ah, mira, este elefantito ya no sigue con nosotros, vamos a enterrarlo. Perfecto. Y esta percepción o este entendimiento de la conciencia es la que, en términos de cerebro, es la más correcta, ¿no? Porque, tal como decía yo al comienzo, esto de la conciencia en cuanto a una cosa ética, eso ya es una interpretación más bien... Y mira, yo creo que es como un caso particular. Sí. Porque la conciencia, según varios expertos, y aquí uno puede hacer la diferencia, porque la mente, digámoslo, la mente es lo que el cerebro hace. La conciencia es cómo esa mente se conecta con el cuerpo y se relaciona con el entorno. Y ahí yo te da los ejemplos del calor, de la sed, del hambre, del cansancio. Es el cuerpo diciéndote que tiene que hacer eso para sobrevivir. Claro, porque estás consciente. Claro, pero en algún momento el ser humano desarrolló tanto sus sociedades que aparece el concepto de lo que es moralmente correcto. Y ahí aparece esta subdivisión de que la conciencia, como te dice, cómo comportarte, por ejemplo, no me voy a tirar de un precipicio porque sé que me voy a morir, también te dice qué es lo correcto o lo incorrecto según el contexto cultural. Exacto. Ahí entramos en un tema que hoy día también podríamos, podría venirme esa duda, porque la tengo, esa discusión sobre... Podríamos tener una pared aquí para las dudas que hay en nuestro medio. Sí, si el bien y el mal son firmes desde que nació la... Tú dices como cuando en los cincos nos explicaban el gen del mal que nos tenía a Freddy Amante. A veces otra historia, no tenemos eso. Sigamos con el tema de lo que nos diferencia de los animales. El clásico ejemplo de el percibirse frente a un espejo, tú lo mencionabas con algunos animales. Hay, hace poco vi un video de una guagua que descubría su sombra. Que es para ahí. O sea, veía la sombra y caminaba para allá y no podía creer, como que trataba de tocarlo. O sea, el ser humano no nace con conciencia de sí mismo, ¿o sí? Fíjate que sí, pero es la complejidad de esa conciencia la que va aumentando. Ya. Porque a diferencia de otros animales, el ser humano es, digamos, la cría humana, es la cría más indefensa al momento de nacimiento. Sí, como que nace antes de tiempo. Como que está y tienes que cuidarla, tienes que protegerla, tienes que enseñarle muchas cosas. Debesse seguir dentro de... Por lo menos unos 30 años. Creo que con los 21. 21 por lo menos para que esté preparado para el mundo que lo rodea. Pero los animales salen y están listos. Tienen un instinto, ya tienen ya una serie de situaciones de supervivencia programadas. Porque lo tienen en la genética. Tienen la conciencia de que si les da se tienen que tomar agua, si les da hambre tienen que cazar o comer plantitas. Si tienen la urgencia de perpetrar la especie. Sus instintos están mucho más a flor de piel y más desarrollados. Pero está claro de que no saben... O sea, yo tengo un gato, dos gatos. Que se ve en el espejo y... No, no, y se persiguen la cola. Eso es absurdo. Como si fuese una cosa ajena a ellos. Viste que ahí está la diferencia entre que saben que existen, pero la complejidad de esa conciencia, la complejidad de la mente o de la inteligencia que tienen es distinta. El ser humano es mucho más complejo en cuanto a su relación con el entorno, en cuanto a sus ideas, en cuanto a su abstracción de... Eso está allá y yo no soy eso que está ahí. Ya, claro. El cuervo, la urraca, el elefante pueden tener algo un poquito más elevado, pero por ejemplo un perro o un gato sabe... Él existe, él está y tiene interacción con el entorno, pero no tiene el pensamiento de decir, ese es otro perro, ese perro es blanco, yo tengo aquí mi amo y se llama tanto tanto. Relacionan los olores con las personas, sin duda. Tienen emociones, sin duda. Tienen la conciencia, pero su conciencia es mucho más simple. Y en el mundo psicológico, ya no sé si es de ese mundo, ¿existe un mal de gente que pierde la conciencia? ¿Gente que se mira al espejo y no se reconoce? ¿Existe ese como quiebre, ese como que se le corte esa posibilidad o nunca ha pasado? Entiendo que muchas veces sí, hay condiciones desde la misma disforia, que es no estar de acuerdo o no estar a gusto o no estar identificado en el cuerpo en el que tú estás. Ya, perfecto. Pero por otro lado, hay gente que no se reconoce en un espejo por algún daño en la corteza cerebral. Bueno, de hecho estoy pensando en este como Mr. Jekyll, Mr. Hyde, cuando es uno no se reconoce como el otro y el otro y al revés. Porque son conciencias diferentes. Claro. Están dentro de una mente, pero se reconocen diferentes, tienen relaciones con su entorno diferente, e incluso corporalmente son diferentes. Claro, ahí podemos hacer referencia a esta película de Chalayamaya, no sé cómo, del tipo que tiene muchas personalidades. ¿Cómo se llama? Fragmentado. Fragmentado. No, es tremenda. De hecho, ahí incluso se... Claro, lo hacen, lo convierten como una teoría psicológica real y todo, pero efectivamente hay personas que están con este tema de la personalidad múltiple, que tienen una reacción, que tienen otra, que tienen relaciones distintas. Y eso, insisto, tiene mucho que ver con el mismo estado del cerebro. El cerebro es una máquina biológica, química, que es tremendamente compleja y que todavía no la tenemos bien clara. Ya, porque es bueno que me hablas del cerebro como máquina, porque, te voy a preguntarte por la inteligencia artificial. Y aquí sí que podemos hacer miles de referencias cinematográficas, a literarias, que se yo, de la máquina que toma conciencia de sí misma y se transforma en un ser consciente. Y tiene emociones. Desde Blade Runner a inteligencia artificial, a qué sé yo. Yo robó, hombre, bicentenario. Y que se le produce una crisis mística, que viene a conocer a su creador, igual como el ser humano. Un mambo místico. Sí, entonces, ¿la inteligencia artificial puede tener conciencia? Yo te hago una pregunta en reversa con eso. ¿Tú puedes demostrar que yo, desde tu percepción, tú puedes demostrar que yo tengo conciencia de que existo? No, no tengo ni una posibilidad. ¿No tienes cómo? No, no, no. De hecho, yo tampoco puedo probar que tú tienes conciencia. Yo solamente experimento lo que hay hacia afuera. Yo experimento lo que yo veo de ti, que es como que tú emularas un comportamiento humano y yo perfectamente podría estar aquí rodeado de puros robots, de puros autópatas, y no tendría cómo demostrarlo. Ya, perfecto. Entonces, a lo que va es que no sabemos. A lo que voy es que si tuviéramos una máquina suficientemente perfecta para emular... El cerebro humano. El exterior, hacia afuera. La relación, la conversación, no tendríamos cómo diferenciarlo, más allá de lo físico, de que está hecho de transistores y no de células, no podríamos diferenciar el funcionamiento. Porque la mente no está ahí, es lo que hace. Sí, sí, sí. A no ser de que, ¿te acuerdas en Blade Runner? Que parte así la película con una especie de interrogatorio y que le van viendo las reacciones de la pupila a preguntas muy incoherentes y en algún momento la máquina, el robot, fallaba. ¿Sabes lo que hacía esa máquina? Que es, digámoslo, una emulación del test de Turing, del famoso Alan Turing que senta las bases de la computación y él tiene la idea de... Ahí está el espíritu de Alan Turing, pues, moviendo la tierra. Así no se escucha. Lo siento, Turing, lo siento, Turing, por lo que te hizo la historia. Parece que empezó la guerra. Empezó la guerra contra las máquinas. Bueno, quiero decir que las máquinas me agradan mucho. Yo soy amigo de la inteligencia artificial. Lo apoyamos. Y, por favor, como personajes de las comunicaciones les podemos servir mucho para esclavizar a otros humanos para las tareas que ustedes requieran. Bueno, tú hablas del test de Turing. El test de Turing es una prueba lógica para tratar de convencerte de que una máquina es inteligente. Ya. Así es, muy simple es, tú pones detrás de una cortina a una persona, a una máquina, a otra máquina, a otra persona y todos los que están detrás de la cortina solamente te pueden hablar por mensajes. Ya. No por voz. Entonces, tú tienes que conversar con cada uno así como, soltero número uno, soltero número dos. Y si tú no puedes distinguir cuál es la máquina y cuál es el ser humano, esa máquina pasó el test de Turing. Ah, mira, como el Pepsi Challenge. Algo así. Es exactamente lo que. Es una referencia muy antigua que lo hacía la Gatizalovni. Sí, ponía las dos bebidas colas famosas tapadas y la tomaba la bebida y decía cuál era la más rica y, por supuesto, estaba arreglado para que ganara la... Para que ganara la cabilla. Sí, 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 claro. Entonces, la máquina en Bayron, el test de Kroyd Klampov, no sé cómo era la máquina, se basa en esa idea y es una especie de test de empatía. Ah. Si la otra máquina no era capaz de sentir empatía por las situaciones que le plantean o por el interrogador, se asumía que era una máquina. Ya, entonces, la inteligencia artificial puede lograr llegar a un punto en que no vamos a ver bien, pero que ella sienta que tiene conciencia. Pero siempre va a haber, es muy probable, diferencia en algún aspecto, cómo funciona el cerebro. Eso es lo curioso, es que en este momento que lo estamos conversando, no tenemos idea hasta dónde esto puede llegar. Hasta dónde puede llegar, ya. De hecho, actualmente, la Unión Europea ya establece, fue, digamos, el primer lugar en el mundo que estableció leyes para regular la inteligencia artificial, para regular su uso, para que no esté en todos lados, para que respete ciertas informaciones. Mejor hacerlo ahora. Y, básicamente, lo que todo el mundo ha dicho, que ojalá tenga un botón de apagado accesible. Miras, no quiero ser alarmista, pero ese botón ya no se hizo. ¿Ya no se hizo? Ese botón ya no se hizo. No te voy a mentir. Ese botón para apagar las inteligencias artificiales ya no se hizo. Bueno, ojalá Schwarzenegger siga de nuestro lado. No, porque Schwarzenegger era la máquina. Necesitamos a Sarah Connor. Sí, a Sarah Connor. A Sarah Connor necesitamos. Al Schwarzenegger amigable. Ah, claro, al de la segunda y hacia adelante. Entonces, aparte de las diferencias físicas, como te digo, si tú tienes una interacción con algo, con alguien que es para ti un humano, no tienes cómo diferenciar entre que tenga una conciencia a que emule una conciencia. No hay diferencia. Es imposible. Claro. Ya, y lo otro que quería preguntar, ¿tiene alguna relación la conciencia con la memoria? ¿O son dos cosas absolutamente distintas? Mira, están relacionadas porque uno tiende a pensar, creo que lo dijiste hace un ratito, de que cuando uno nace no es consciente. Sí. Resulta que cuando uno hace el cerebro tiene muchas más conexiones que a medida que tú crees, se van, digámoslo como que se van podando esas conexiones. Ya, pero lo que no tiene memoria. Lo que va desarrollando, hay una cosa que se llama la amnesia infantil. Uno, en promedio, uno recuerda cosas desde los tres, cuatro años en adelante. Y esa amnesia infantil, la evolución nos la dio para no acordarnos de que hacíamos caca tanto. Para no acordarnos de los traumas. De los traumas. Es un sistema de supervivencia también. Cuando tú aprendes algo, el cerebro crea conexiones y las solidifica. Cuando un cerebro es nuevo, está lleno de conexiones y a medida que va aprendiendo, va manteniendo unas conexiones y podando otras. Perfecto. Entonces, los primeros estímulos se te van a olvidar. Es buena idea que no se acuerde porque si no, va a aprender una cosa mal y la va a dejar como algo definitivo. Hay gente que podría no aprender a caminar nunca. Claro. Hay gente que podría no aprender a hablar nunca. Y por eso se habla de que cada vez es más difícil aprender cosas a medida que vas creciendo porque el cerebro es menos plástico. Puedes aprender igual cosas, pero te vaya a demorar un poquito más. Ahora, yo creo que la mente vamos a volver a la mente mucho en otros capítulos porque se me ocurren 20.000 cosas relacionadas con la mente que no tienen que ver con la conciencia. Es que es uno de los objetos que menos conocemos. Entonces, obvio, tenemos más dudas al respecto. Ya, entonces, la memoria es una cosa. Tenemos la memoria, se nos va desarrollando, va cambiando, la conciencia aparece, pero es nuestra interacción con el medio la que la define y cuando somos niños no tenemos idea con lo que estamos interactuando. entonces toda esa conciencia, digámoslo, fluye. No tenemos mayor, a falta de hablar, no tenemos mayor conciencia de cómo nos estamos relacionando. Ya, pero igual la guagua, el bebé, el recién nacido hasta los, no sé, dos, tres años, en una capa va quedando cosas, ¿no? Reconoce, por ejemplo, la mamá. No, no, estoy pensando en cosas que quedan para la vida posterior y que la gente lo cree. Tal vez no es así, de que si escucha música, esa música de alguna forma va a quedar en algún fondo de su memoria. Sí, pero tiene que ser constantemente, no una sola vez. El cariño, por ejemplo. Es que eso es constante. O sea, eso me han contado. Que el cariño, una guagua, por ejemplo, que nace y pierde a sus padres y es creada sin un cariño permanente, tiene efectos importantes en su personalidad de ahí para adelante. O sea, hay cosas que van quedando como en un trasfondo, ¿no? Es que hay un, está el nature versus nurture que se llama, el cuánto traes versus con cuánto te crían. A ti te pueden extraer de una familia muy de pequeño, sin mayor conciencia, sin mayor memoria, criarte en otra familia y en otro ambiente y vas a ser uno más de esa nueva familia. Pero tiene la genética previa. Tienes otra genética, tal vez tenga, por ejemplo, si te adoptan muy pequeño, uno o dos años, te adoptan una familia, las enfermedades genéticas que tenga esa familia no van a ser las tuyas. Y tú vas a tener tal vez otro pasado genético. Exactamente. Incluso puede ser, bueno, para ciertas áreas que era tu padre genético. Que la otra no, claro. Pero la memoria de algunas cosas queda en la medida de que se va haciendo constante y que el cerebro crea esa conexión y la solidifica. La solidifica en algún punto. De hecho, se dice que son por lo menos unas dos o tres semanas para tú establecer un hábito porque es el tiempo que más o menos le tarda al cerebro en aprender algo y solidificarlo si es que lo haces constantemente. Alguien quiere un Messi que desde los años lo haga chutear pelota y lo mantenga todos los días un chute, un chute. Tú puedes buscar grandes talentos de la historia actuales o del pasado y siempre vas a encontrar que desde pequeño hacía esto. Estimulación. Exactamente. Estimulación precoz. Entonces se van creando también. Sí. Se van creando conexiones en el cerebro que se mantienen. Mira qué bonito. Y la conciencia entonces me hace decir de que el tiempo ya ha pasado y que estamos listos. Qué terrible. Yo no era consciente no estaba consciente del tiempo. Me emocioné con mi conciencia hablando sobre la conciencia. Y la gente que lo está viendo tiene conciencia de que nuestras conversaciones las puede seguir a través de Emisor. Emisor Podcasting, YouTube, Spotify. La plataforma que ustedes prefieran para escuchar y para ver dudas. Dudas y acuerda cómo era ante la duda dudarín. Bastante. También. Escucha este y otros podcast en emisorpodcasting.com y donde sea que escuches podcast. Emisor Podcasting